...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. El desarrollo de la televisión en Bahía Blanca se inició en 1964 con una serie de transmisiones de carácter experimental que efectuaron dos empresas privadas. Luego de estos intentos, comenzaron a operar los dos únicos canales comerciales de Bahía Blanca. Canal 9 había salido en octubre del 65 y Canal 7 salía en febrero del 66. Lo primero que hicimos fue juntar imágenes de la zona, de la ciudad y demás que iban a salir por el canal a partir de los primeros días de febrero. Se iniciaba la transmisión con unos minutos de música y después de ahí arrancaba la transmisión y seguía la programación que había. Canal 7 hizo un show inaugural fantástico, conducido por Juan Carlos Geltrán, Yolita Reyes y Marisa San Martín. Ambas iniciativas fueron impulsadas por empresarios locales interesados en desarrollar en la ciudad un medio de comunicación que se encontraba en pleno crecimiento. Recuerdo que todos me decían que la gente era de mucha radio en Bahía y yo decía, uh, qué difícil va a ser instalar, como novedad yo sabía que iba a arrasar, pero desinstalar la radio e instalar la televisión. En casa no teníamos televisión, no teníamos todavía el aparato, así que la primera experiencia que tengo es de ir a la casa de mi tía a ver una serie de televisión que se llamaba Cuero Crudo. La gente pasaba por el centro y había algunas casas que ya ponían un televisor en marcha. Y los que no tenían televisión veían una media hora antes de tomar el colectivo, veían televisión ahí sin sonido, con los ruidos de la calle y demás. Eso me da idea de que veníamos con muchas ganas de ver algo totalmente nuevo, ¿verdad? Todo lo que uno veía en el cine, verlo proyectado, aunque no fueran películas, verlo en la propia casa, bueno, yo creo que uno se adapta rápidamente, porque después es como algo que uno hubiera estado toda la vida con televisión, y no es así, y no es así. Sí, fue un proceso, creo yo, lento, ¿no es cierto? Porque los aparatos no eran muy accesibles en una primera instancia para todos los hogares, o sea, para todos los bolsillos. La programación de ambos canales se incrementó a partir de producciones nacionales e internacionales, como así también a través de programas en vivo o coberturas de actividades deportivas de la ciudad. De esta forma, para finales de la década del 60, Bahía Blanca se había incorporado al mundo de la televisión, que ya formaba parte de la vida cotidiana de los y las argentinas.